En 2017 se han cumplido 100 años del nacimiento de Gloria Fuertes y la Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha quiso celebrarlo con dos talleres para estudiantes de primaria. Ambos tuvieron lugar la semana pasada en la biblioteca. La escritora española, que falleció en 1998, saltó a la fama por su colaboración en el programa de televisión española Un Globo, Dos Globos, Tres Globos. Su obra literaria incluye un amplio trabajo de cuentos y poesías dedicados al público infantil que ha marcado a varias generaciones. Como es el centenario de Gloria Fuertes y por la importancia que tuvo esta mujer y su literatura, hemos recordado un poco cómo fue su vida, sus obras, y hemos hecho un pequeño libro que recopila algunas de sus obras, poesías, adivinanzas, y la idea era que los niños conocieran su vida y pasaron un buen rato. Y que les gusta la biblioteca también. En el taller, los niños escribieron en bocadillos lo que sabían de Gloria Fuertes, jugaron con sus textos y elaboraron un minilibro con poesías, adivinanzas, canciones y dibujos. Hemos hecho una que es una poesía que es cómo se dibuja una bruja, el otro día fue cómo se dibuja un payaso, y la verdad es que la han hecho muy bien y yo creo que les ha gustado. Con la actividad en torno a Gloria Fuertes, la Concejalía de Cultura culmina su programa de animación a la lectura El Bosque de los Cuentos por este año.